Vamos a nada, que te diría un mes y unos días de un cumpleaños nuevamente, un aniversario de nuestra ciudad de Florencia Varela y siempre solemos hablar con comerciantes, con vecinos varelenses, que nos cuentan un poquito también de su historia, de cómo llegaron acá, de cómo comenzaron con su comercio. Claro, y cómo vieron también crecer a Varela, ¿no? Exacto. Porque el Centro Comercial de Florencia Varela creció y sigue creciendo un montón y por eso vamos a presentar a Eduardo Moreno, creador de, bueno, el morenito, ¿no? Se conoce a veces como la Galería de la Estación y demás, pero nosotros no vamos a comentar la historia justamente del morenito, sino que estamos con el creador en comunicación. Así que, Eduardo, bueno, bienvenido al Magazine Cerca Tuyo. Muchas gracias a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias, como le decíamos, por estos minutos. Primero que nada, para que nos cuente, bueno, su historia como comerciante aquí de Florencia Varela, cómo surgió y demás. Mira, mi padre llegó acá a Florencia Varela el día, en el año 1935, como empleado de una casa muy vieja de Varela, que era Casa Butani, y después en el año 37 se abrió su propio negocio en donde hoy es el Bar Los Angelitos. Claro. Y bueno, y ahí yo pienso que nos fabricó a mí y a mi hermano Roberto. Bueno, era un Varela completamente distinto. Después en el año 48 ya había comprado unos lotes en frente, que es donde estuvo después el Morenito también, en Monteagudo, 14, 16. Y bueno, y así fue creciendo lo que es lo de mi familia. Y cuando falleció mi padre, en el año 2001, decidí cerrar el negocio después de 64 años de existencia. Papá fue trayendo a sus hermanos de Rauch y fueron abriendo algunas sucursales, principalmente en Francisco Belló, Loco de Vega, entonces en Capital, Tramo Mejía, toda esa zona. Y bueno, fueron cerrando ellas y bueno, la última que cerró, la primera que arrancó y la última que cerró fue el Morenito de Florencio Varela. Y vino, hablaba del crecimiento, ¿no? De que Varela no es lo que hoy es y hoy nos encontramos aquí nosotros los varelenses, del crecimiento y del progreso de nuestra ciudad. Sí, es verdad. Mirá, hace un instante cuando ustedes me llamaron para decirme que ahora me iban a volver a llamar para conversar con respecto a esto, estábamos sentados en el barro Los Angelitos y estaba Aníbal Girón, por ejemplo, y Aníbal Girón tiene 86 años, yo hoy cumplo 80, me da vos, es casualidad. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Gracias, gracias. Y estábamos conversando y hablábamos de lo que era el barrio, de lo que era la manzana, por ejemplo, él me decía, yo cuando tenía 14 años llevaba la leche y se partía leche en un carro, y hablábamos de lo que era la manzana de ahí de Los Angelitos, y íbamos hablando de los vecinos que tuvimos y todas esas cosas, ¿no? Decía, estábamos haciendo un poco de historia, estaba en la mesa, estaba Horacio Arasaki, su cabrito pérsico, Claudio Rodríguez, y se fueron juntando unos cuantos más, hicimos en la mesa muy linda, y recordando el barrio de la de antes. Claro. Que era un barrio muy distinto, donde nos conocíamos todos. Me imagino, bueno, el impacto también de usted como comerciante y demás, lo que fue creciendo, Abrela, y lo que sigue creciendo, ¿no? Todo lo que es el centro comercial y demás. Enhorabuena. Sí. Enhorabuena que siga así creciendo, porque... No, tomémoslo entre paréntesis, era una aldea en aquel momento. No una aldea, pero ahí... Claro, se conoció a otros. Claro. Sí, claro. Sí, evidentemente que era así. Había algo que se ha perdido y que lamentablemente no creo que se recupere, que era la vecindad. Mi padre cuidaba a los chicos de... Mi padre cuidaba a los hijos de todos sus vecinos, y los vecinos me cuidaban a mí. Era una cosa muy, muy, muy especial, donde era solidario, era muy solidario. Lo sigue siendo, Abrela, pero con una diferencia terrible, porque en este momento por ser solidario de espíritu, para ayudar a las instituciones y todo lo demás, pero no era tan directo como era antes. Bueno, continuamos nosotros aquí en la Radio Municipal, estamos en vivo por el 87.9, saliendo para todos Florencio Abrela y hablando con Eduardo Moreno, que justamente nos viene a decir que es su cumpleaños. Claro, y ya que usted menciona que es su cumpleaños y demás, sabe que acá de producción nos están diciendo que estamos en comunicación con personas, a ver, yo le digo los nombres, a ver si a usted le suena, con Viviana, Edith, con Lucas y con Mirta, que lo quieren saludar y le quieren decir algo muy importante. Así que, a ver, y si nos están escuchando, ahora le damos la bienvenida a ellos también, y lo van a estar saludando, Eduardo. A ver, bueno, bienvenidos entonces. A ver si escuchan. Muy amable. No, por favor. Ahí, a ver, creo que los estamos escuchando entonces. Escuchamos, te escuchamos. Feliz cumpleaños, padrino. Oh, qué sorpresa. Una gran sorpresa. Te tengo que ir a buscar a tu ambiente de Varela, que Varela sos vos para mí. Bueno, gracias, gracias, Lucas. O sea, has venido de seguro, sabía que me he llegado acá. Bueno, y si llegué y hoy miré a Varela compartir con vos tu vida, que tus 80 años son llenos de vida. Para mí, bueno, para mí como hijado tuyo y para tantos que te queremos, para todos mis amigos también que te sienten como su padrino. Y sabemos cuántas personas se han sentado a lo largo de tu vida alrededor de tu mesa y se han nutrido con tu vida, con tus enseñanzas, con tu sabiduría, con tu ejemplo. Y esto es fácil, gracias a Dios. Gracias, Lupita. Muchísimas gracias. Hoy sí, casualmente, me llamó Nacho. Y bueno, el grupo, el grupo de los padrino, como lo han denominado ustedes. Y bueno, esperamos en que nos íbamos a encontrar todos. Así que, enhorabuena, te atipuera. Ahora le damos paso a quién más está conectado. Claro. A ver, está Edith también, que le quiere decir algo muy especial. A ver, Edith, ¿nos escucha? Sí, acá estoy. Hola, mi amor. Muy felices primeros 80. Sé que tuviste una linda vida, pero me emociona esto. Y no sé si conmigo o sin mí, pero tuviste una linda vida. Y esperemos que siga así. Aunque este año te jugó la salud una mala pasada, pero aquí estamos. Presentes y disfrutando de la vida. Y festejando la vida. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Gracias. Gracias. Él es mi esposa. Y este año cumplimos 54 años de casado, más 8 de novio que hemos estado. Así que, calculo los años que estamos prácticamente juntos. Claro. Yo tenía esos 14 años y yo 17 cuando nos pusimos de novio. Y mira, cuando nos casamos, el padre tuvo que firmar la autorización. Claro. Claro. Así que, en verdad, es toda una vida. Y, bueno, qué más podemos decir después de tantos años. Que tengas un muy feliz cumpleaños. Gracias, gracias, gracias. Muy amable. Y también está Viviana, a ver si nos escucha por ahí. Sí, Viviana, lamentablemente se emociona mucho. Claro. Eduardo, como en la vida, tenemos un primer amor. Eduardo fue mi primer amigo. Mira. Al llegar a Florencio Varela, mis padres hicieron amigos de Tino y Mari, que eran sus papás. Y desde ahí comenzó nuestra relación amistosa. Compartimos corridas en la vereda, en frente a la tienda El Morenito, piscina en casa y bailes en la terraza, donde ahí conquistó a mi amiga, que fue su compañera de toda la vida. O sea, feliz cumpleaños y un abrazo gigante. Mi recuerdo lo llevo a mi corazón. Mira. Gracias, Vivi. Sí, en aquella época, mi mamá y la mamá de ellos, si habían llegado, mi mamá era de la capital federal. Claro. Y se habían casado con papá y, bueno, se vino a vivir a Varela. Y en esa misma época se fueron los padres de Vivi. Y me recuerdo de que, mirá lo que quería decir, es increíble, porque venían en Zulgi, tenían el campo ahí de Beguín, en la pista de trote que le decían. Y venían en el Zulgi, ataban el Zulgi ahí en frente de una estación. Y, bueno, nosotros teníamos teléfono en ese momento, que era muy difícil conseguirlo. Y era el punto de reuniones y ella esperaba a su esposa que llegaba, todo, y las festas prácticamente, porque le daban las cartas ahí, se daba la dirección de lo que era el negocio. Porque hubo uno, y, bueno, era una mitad que arrancó acá, en muchísimos años, y hoy todavía se conserva. Mirá, increíble. Y por último, pero no menos importante, está Mirta también. A ver. Mirta. A ver, Mirta, si no se escucha, tiene que prender el micrófono. A ver. A ver, a ver si ahí está. Está ahí con un problemita técnico. Pero, bueno, igual está Mirta presente. ¿Quién es Mirta para que, Eduardo, que nos está escuchando? Bueno, Mirta, el papá de Mirta era amigo de mi papá. Sí. Y ella entró a trabajar en un negocio. Mirta gasta los 38 años trabajando juntos. Sí. Siempre nos veríamos porque, decíamos, ella sabía más de mí que lo que era mi esposa. Claro. Claro. Ahí está Mirta, de hecho, conectada. Ahora sí. A ver, Mirta, ¿nos escucha? Sí, sí. Ahí está. Mirta, querido Eduardo, muy, muy feliz cumple. Sabés cuáles son mis sentimientos hacia vos. Son 38 años trabajando con ustedes. Es todo. Es todo un servicio, una satisfacción. Y, bueno, para mí, yo soy un hermano de la vida y del corazón. Mirá. Así que, bueno, te deseo lo mejor, lo mejor. Y, bueno, que tengas un muy, muy feliz cumpleaños. Nosotros nos conocemos hace 40 años. Y, bueno, no fuimos jefe ni empleado, simplemente fuimos hermanos. Así que trabajé con tus padres, mi amada y don José. Y, bueno, es una amistad de muchos, muchos años. Y, gracias a Dios, perduramos. Yo ya tengo 75, así que estamos ahí. Te mando un beso y un abrazo enorme. Y que la vida te siga premiando. Gracias, gracias. Gracias, Mirta. Una anécdota. Papá, éramos tres hermanos varones. Y papá siempre hubiese encantado tener una hija mujer. Entonces decía que era la hija que no tuvo. Y después, cuando yo me casé, trasladó todo eso. No sin chiquita, pero trasladó a lo que era, a lo que es, que es mi esposa. Claro. Y la llamaba como una hierba, que había hierba de mate, como había antes. Nobleza gaucha. Sí. Bueno, ahí viene Nobleza gaucha. Cuando papá tuvo un serbo, que no se acordaba el nombre de nosotros, de los hijos. Y entraba mi señora y la miraba, decía Nobleza gaucha. De eso no se olvidó. Claro. Quizás de vos lo que es el cariño. Sí, sí. Así que, bueno. La verdad que, Eduardo, le agradecemos mucho por estos minutos. Le deseamos un muy feliz cumple. Pero, para cerrar, bueno, Lucas, le quiere otra vez dedicar unas palabras a usted. Lucas. Bueno, padre, gracias. Estoy acá con tus compadres, con mis papás. Bueno, ellos te eligieron a vos y a la madrina para que me acompañe a lo largo de mi vida como segundos papás y me han acompañado en Córdoba, en México, me han acompañado la madrina en Washington, en tantos lugares dando vida. Y así que hoy celebro mucho y rezaré mucho por vos, por tu vida, dándole gracias a Dios que todavía te sigue queriendo entre nosotros para que sigas transmitiendo tanto que tenés. Así que vos, seguí aigeando, porque quien entra en tu vida se siente hijo, así que seguí aigeándonos. Y acá te saludan también estos compadres tuyos. Gracias, Turco. Gracias, Vicente. Gracias. Apenas 42 años que fuimos a Varela a conocernos y en esa locura del encuentro matrimonial. Iniciamos un camino de Quijote. Pero bueno, esas noches que compartíamos con Carlito y Dora, con tantas comunidades generales. Siempre nos unió muchísimo y bueno, desearte estos primeros 80, como dijo Edith, que sean por muchísimos más. Invitarnos siempre a los cumpleaños. Gracias, Vicente. Gracias. Sí, es parte de la historia que uno va tejiendo en la vida. En aquel momento era una rama de la iglesia, el encuentro matrimonial y bueno, ahí fue donde nos conocimos con ellos, allá por el año 81, 82. Así que fíjate. Así que bueno, Eduardo, feliz cumple. Acá le manda saludos también la directora de la radio, Romina Galcerano. Le manda feliz cumpleaños. Gracias. Que siempre compró, dice, uniformes en su negocio. Así que la verdad, bueno, feliz cumple. Y que termine hermoso el día. Gracias, gracias. Yo agradecerle a toda la productora por esta... Yo tuve una vida social, tuve una vida social acá en Varela, en las instituciones intermedias. Soy uno de los fundadores con mucho más de la sociedad civil y mi pueblo, por la cual laburo muchísimo. La cámara de comercio, bueno, centro de capacitados, bueno, talleres protegidos. Bueno, fueron todas esas cosas que uno fue haciendo acá en la comunidad varelense y de ahí vienen los conocimientos que uno quiere y quiere venir. Gracias a todos ustedes por este monaje. Gracias a usted, Eduardo. Gracias. Gracias a usted, Eduardo. Sí, sí, hay que le agradecer. Por todas las gestiones, que bueno, gran amiga y que además vecina varelense de Eduardo y Edith en el mismo edificio. Así que providencial, son esos regalos que surgen y que es lindo pescarlos y celebrarlos. No, gracias a vos, bueno, Lucas. Y feliz cumpleaños, Eduardo, y gracias a todos los que están conectados en el Meet también. Gracias a ustedes. Gracias. Felice fiesta. Felice fiesta, Eduardo. Feliz cumpleaños. Nosotros continuamos aquí, esta es la Radio Municipal. Este es el Magazine Cerca Tuya.